Bienvenidos una vez más a Vampire, el mundo en donde estamos en Londres en 1918 y en donde nuestro querido doctor llamado Jonathan Reed se encarga de resolver misterios mientras descubre qué es lo que le ha pasado, se ha convertido en vampiro, spoiler, pero bueno, bienvenidos una vez más a esta serie, ¿a dónde tenemos que ir? Estamos buscando obviamente al culpable de la extorsión a nuestra querida Lady Ashburn, porque alguien ha sido tan cruel de tomar tan distinguida dama y culparla de vampirismo, aunque es verdad que es vampiro, pero bueno, fuera de eso no tenemos ninguna otra cosa que hacer en nuestra misión principal. ¿Hagamos un trato? Tío, si tú vendes cosas, opio, ergotamina, pergaminato de potasio, codeína, tartrato de ferroso, ah, desgraciado, si tú eres el Black Market aquí, parece, una cosa, una cosa, revisión médica, cautivar, vale, quiero hacer una revisión médica. Supuestamente tiene agotamiento este tío. Hmm, vale, entonces podemos ofrecer un remedio. Uh, o sea, que se supone que... Ah, ofrecerles remedio, jejeje, también gana experiencia, genial. Está bastante curioso esto, pero por ahora solo tenemos que avanzar en la misión. Venga, juego. Tenemos que descubrir quién está fastidiando a nuestra querida Lady. Y se lo debemos porque nos ayudó, además de que queremos que ella nos explique qué somos realmente, pues, aparentemente, ella sabe todo acerca de los vampiros y nosotros nada. Únete a las filas, tu país y tu rey te necesitan. Únete a las filas británicas y defiende el frente como un valiente. Sí, se supone que por la época estamos hablando de... Oh, puedo entrar en esta casa. Estamos hablando de la época pre... Primera Guerra Mundial, si no me equivoco. Y como he mencionado varias veces... Ajá. Así que aquí hay enemigos. ¿Qué tal un poco de sombra? Desgraciado. Estoy usando una nueva arma. La que encontré justamente en el... En el despacho de Jonathan. La espada. Bueno, está mal. Veamos qué conseguimos aquí. Misión de vigilancia. 25 de octubre. Puesto de mando de la guardia de Prywen. Patrullas del East End. Actividad vampírica. Hospital. Vigilar. Investigar. Hace tres días, uno de nuestros nuevos reclutas escuchó un rumor sobre la presencia de un vampiro hembra en el hospital Pembrook. East End, Londres. Lo único que sabemos es su nombre de pila, Telma. Vuestra misión es investigar con discreción y observar cualquier actividad sospechosa relacionada a la susodicha chupa de sangre. Y en el supuesto, comunicarlo de inmediato. Nosotros decidiremos cómo proceder. ¡Ah! Oh vaya, Telma. El hecho de que estás diciendo por ahí que el vampiro ha captado la mirada del gobierno. Pues chavala, tu locura mental te va a llevar a la muerte. Pero bueno, en fin. Ya sabemos que están buscando a Telma. Como mencioné en el vídeo anterior, este es un mundo, se supone que es un mundo abierto. Lo que pasa es que por ahora hemos seguido la misión. ¡Uy! Calle de Whitechapel. Estado grave. A ver, carfew. Advertencia sanitaria oficial a los ciudadanos de Londres. Toque de queda. Advertencia sanitaria oficial. Las campanas de la iglesia repican a las 9 horas de la noche, por supuesto. Para dar comienzo al toque de queda. Ningún ciudadano podrá circular por las calles libremente desde esa hora hasta las 5 am. Hasta nuevo aviso, si ha implementado un toque de queda por toda la ciudad, es imperativo llevar una máscara para prevenir la propagación de la infección si un miembro de su unidad familiar enferma comuníquelo de inmediato a las autoridades. Debido al toque de queda, cerrado a partir de las 21 horas. Así que lo que sea que estamos buscando está por aquí. ¿Se escucha un enemigo? ¡Hola amigo! ¡Hola amigo! Wow, ¿qué nivel eres? ¡Oh, rayo! ¡Eres nivel 18! Lo siento, yo me voy. Yo soy apenas nivel 9. Por cierto, algo que no había mencionado es que... Desde el último vídeo actualicé a Jonathan algunas habilidades. Así que ahora estoy nivel 9, nivel de nivel 8 como estaba al principio. Pero bueno. Le actualicé básicamente la mordedura. La mordedura, la capacidad de sangre, un poco la capacidad de vida. Parece que aquí no hay nada más. He escuchado unos matones por ahí. ¡De nivel 12! ¡Oh, sí! ¡Oh, rayo! Toma el poder de la sombra. Me preocupa un poco el nivel. Primero tengo que eliminar el de nivel máximo Vale, ahora tú Ven acá A pesar de todo estoy en buen nivel Toma, escribe tu bala ahí bellamente Lástima que no pude chuparles la sangre, pero bueno Me encanta esta espada, tiene más alcance que el machete No te puedo robar algo, tío Vale, piezas corrientes y grasa Algunos chelines De todos modos parece que vamos por buen camino Tenemos que seguir investigando por aquí Es importante intentar Revisar todos los lugares que brillan Aunque me gustaría más intentar atacar de forma furtiva Pero bueno Podemos movernos por aquí y por allá Mmm, nuevo lugar Ah, un escondite Genial Vale Por ahora no tengo nada que construir Aunque podríamos ver si podríamos aumentar el poder al estigma del dragón Quito me falta Ah, me falta una placa de plomo para subirle el daño Lástima No la tengo Tendré que seguir investigando por ahí Quinina Caja de pastillas Reponer todo Se supone que también tengo armas Aunque nunca las he utilizado Eso es muerde a las ratas Por favor, Jonathan Siempre estamos en lo mismo Hombre, tienes que alimentarte Porque sin la sangre no hacemos nada ¿Para dónde tenemos que ir? Por ahora no tengo la necesidad de guardar Solo espero que no... No nos fastidie mucho la partida Pero bueno Sigamos avanzando entonces Por ahora estamos en buen nivel Guardámoslo ¡No! ¡Qué rayos, tío! Saltaste más rápido de lo que esperaba Tengo un ligero problema con el sistema de combate Y es que Ya está Por un rato me confundo con los botones Vale, tengo una solución de hipoclorito de sodio Que sí, que somos un vampiro bueno Así que solo muerde a las ratas Pero nos estamos aquí metiendo en... De lleno en Londres Que está cerrado ¿Y de dónde me estás hablando, tío? A mí no me rete Uy Por favor, juego Oh, hay tres tíos ahí Roger el muro Oh, rayo A ver, tú primero Por favor Por favor, Jonathan Mmm, siempre me equivoco el botón La lanza es esta aquí ¿Otra lanza? No lo puedo atribuir por la espalda Oh, rayo Desgraciado Hay más de esto Eso es Eso es Me gustaría saber Pues bueno Toma Toma Venga, tío Es la primera que he usado la pistola Así que Ah, sí Eres muy listo Tú, ¿verdad? Toma Esto es muy interesante Ante el sistema de combate Al final se supone que no es un combate Super ágil Se supone que es más bien un combate estratégico No deberías de ir atacando Y me he dado cuenta en los últimos En los últimos videos que he grabado No se trata de ir atacando a lo loco Se supone que tienes que hacerlo estratégicamente Poco a poco vas quitando la vida y Y así puedes ir avanzando Pero estoy escuchando un montón de voces Que no sé de dónde provienen Ah, bueno Sigamos al objetivo que estamos buscando Me parece muy curioso que hayan cazadores Y cosas aquí Tengo que encontrar a Darius Petrescu Pues venga Encontremos al misterioso señor Petrescu Supongo que Subiremos por aquí A ver si tenemos acceso a Sí Con nuestros poderes vampíricos Ah, no Caja grande de pastilla Y cartucho Genial Aunque por ahora tengo Solo la pistola ¿Se recarga sola? Eso parece Espera hombre ¿Te estás muriendo aquí? El tío le disparó al otro Conclusión ¿Qué pasó aquí? Sí Ah, sí Ahora vete Ah, claro Interesante tío Albert Parmer Te llamas, ¿verdad? ¿Robaste la medicación de ese hombre? Ajá Ajá Venga mi palmer Quizás tú podías ayudarme Yo dije ¡Sod off! ¡Va a encontrar un otro guía! Mmm, vaya tío Está bien Adiós, joven Yo no moriré en algún p***o p***o Alley Haciendo peor que un viejo Glavie ¿Qué pasa? Aquí está el tío A ver ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Ah, no eres violento, ¿no? ¿Qué rayos, tío? A ver Preguntas personales Háblame de la guerra, a ver ¿Qué es eso, Benjamin? Fue la guerra, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vale ¿Eh? Sí Suena como un shock de la guerra He visto algunos casos como el tío Esto no es nada que deberías ser orgulloso, Benjamin Y es perfectamente natural en tu situación No, 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 no Solo necesito mis p***o P***o y tranquilo Eso es todo Ah, vale Ahora vamos a preguntarle ¿Por qué le dispara el tío? Lo que el tío lo hizo Estoy seguro que no merece una ejecución pública Siento que no me lo haría No lo haría Es solo que Estoy enfermo en la cabeza, ¿viste? Y el tío me... me falló la última nervio Ajá Básicamente entonces tú Preguntas personales Vale, no Nada Una arma, alcohol y un malo tempero hacen un terrible coctel, señor Adiós por ahora Aunque la pregunta del millón de dólares ¿Puedes diagnosticarlo? Por ahora, pues bueno Sigamos avanzando en busca de este misterioso Darius ¿Y quién es usted, señora? Buenas noches, señora Buenas noches, señor ¿Estás interesado en una cura para esta epidemia no conocida y hermosa? De hecho Yo estoy Entonces tú has llegado al correcto lugar El famoso Swanborough Cordial es todo lo que necesitas para ayudarte a mantener a la salud perfecta Oh, ¿verdad? ¿Por qué no escuché sobre esto durante mis estudios? Soy Jonathan Reed, por ejemplo Doctor Jonathan Reed Ah, mi hermano ha hablado de tu investigación, señor Soy Loretta Swanborough y es siempre un placer conocer a un compañero healer ¿En serio? A ver, vamos a preguntarle por la enfermera ¿Ves a la enfermera Dorothy Crane de el hospital de Pembroke? Me gustaría saber más sobre ella No me gustaría hablar sobre competición ¿Competición? Nunca conocí a ella pero parece que ella proporciona algún tipo de medicina para los pobres La toda cosa tiene que ser algún tipo de scam si me preguntes Ajá A ver ¿Y qué me vas a vender? Me gustaría ver qué tipo de medicina vende ¿Qué estás vendiendo, tía? Elixir con la lista de componentes imprimidos en latín este objeto se puede reciclar para obtener componente ¿Y qué hace? Flasco de hielo todos estos venden opios, tío esto y los opiatos parece que estamos cerca de nuestro objetivo a ver un muelle tenemos que seguir reconectando partes a ver si puedo actualizar entonces mi espada me gusta bastante la espada tiene mayor alcance oh mira aquí está muestra la nota muestra la nota abre la puerta así que puedo uh mis sentidos vampíricos pueden what bronquitis tiene vale ¿y ahora? tengo que seguirlo supongo con mis sentidos vampíricos pero primero pillamos lo que hay aquí otro muelle investiga las acciones ciudadano hombre pero necesito entonces seguir al hombre aquí pero si no lo veo hey ahí va ajá está tocando una puerta al desgraciado ajá tía qué rayo vale vale entonces Crane solo tiene una un hospital vaya así que nuestro trabajo detectivesco nos va a llevar a la iglesia a hablar con un poeta o un periodista así que vamos adentrándonos entonces en el pueblo ¿puedo hablar con tu gesto? bienvenido por favor haz una una de mis brazos soy el Dr. Reed me gustaría preguntarte algunas preguntas si no te preocupes doctor interesante soy Barrett Lewis usualmente no tengo tiempo de esperar con la conversación pero en esta hora de la noche no puedo obligar que interesante todo esto ¿qué era lo que necesitaba? espera un momento ¿lo puedo revisar? no me acuerdo que era exactamente lo que necesitaba creo que era una empuñadura o era una pieza oh vaya no estoy seguro pero bueno ya sé que en el pueblo puedo investigar un poco al respecto aquí está la iglesia señor cura que rayos tío ah porque soy científico en serio porque soy científico ¿tienes amigos? ¿tienes familia que dejaron en estos terribles momentos? no pero tengo un discípulo que veo como mi hijo es tan devotado le enviaste para prestar la buena palabra en el corazón de esta corrupta ciudad ¿dónde lo enviaste? ¿dónde lo enviaste? enviaste a Samuel a la cemeteria de Stonebridge donde la pestilencia y el mal se crean la noche después de la noche ah vale tú eres loco tío enviaste a él en algún cruzado de precioso durante la epidemia como un verdadero creyente Samuel no va a fear de ningún mal mientras cambie por el valle de la sombra de la muerte ah pues vaya asco de tío que eres o sea has mandado a un tío a predicar al cementerio ¿no puedo entrar a la iglesia? ¿me se conoce con esta parte de la ciudad? el nombre es Clayton Darby reporter sorry estoy nuevo a Whitechannel pero quizás podías ayudarme ya que eres un jornalista mi nombre es Jonathan Reed doctor Reed el famoso sergente estoy feliz de ayudarme si a ti era que estaba buscando Clayton ¿qué le puedo decir? me importa la sanidad pública es confidencial una enfermera está involucrada en las actividades deseables wow supongo que no vamos a revelar un poco nuestro plan yo soy un doctor señor Darby me importa todo lo que se involucra la salud pública y esta epidemia ¿estás seguro que no te preocupes con las causas que hay un escandal que involucra una enfermera de Pembroke con el brin nunca sale wow en serio muchas gracias señor reportero adiós voy entonces a buscar a Richard Richard debe saber algo sobre todo esto pero es muy curioso que el señor Darius nunca sale de su casa que estará ocultando entonces tenemos dos misiones aparentemente encontrar el buzón y la carta oh rayo así que de repente no a ver una lanza uy no tengo suficiente sangre sueltame tengo que tratar de eliminar el ojo oh oh estoy en problemas tengo que tratar de alejarme porque si no me va a ir muy mal voy a tener que dar un golpe adentro y alejarme y alejarme no 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 el problema por dios que intenso esto tengo que ir esquivando tengo que ir esquivando venga hombre lánzate por lo menos son dos y no tres sueltame sueltame ahí está la próxima déjame en paz desgraciado cierto que tenía la próxima se me había olvidado sueltame uno menos ven aquí ven aquí ¿por qué no me ataca? el problema de esto es que no estoy muy seguro cómo recuperar sangre si no es comiendo a la rata no sé cómo morderlo fuera de combate y eso en parte me está fastidiando un poco las peleas pero bueno contra tres es más complicado para mí yo creo que sería bueno si encontrara un un sitio donde descansar un refugio el problema es que no tengo ni idea de dónde está el refugio aquí a ver ¿quién eres tú? ah sí tú eres poeta ah sí tú eres poeta vale genial vale genial háblame sobre Dario ¿qué te decías de un viejo llamado Darius? ¿Darius Petrescu? sí lo conocí al principio pensaba que era solo un pequeño publicador lo invitó a publicar mi trabajo pero su reacción fue bastante clara no interesado en tu talento Darius es un viejo político activista que toma la belleza en pintar tracts y lampones esas actividades solo requieren habilidades medíocas escrituras ajá bueno y háblame de Dorothy Crane una nurse que vive en esta vicinidad Dorothy Crane oh me encanta el nombre Crane de Whitechapel parece muy misterioso pero perdón no nunca escuché de todos modos ya me has dado la información que quería así que solo me queda entonces encontrar la carta la carta que se supone que este hombre intentó eliminar carta de rechazo de un editor claro que el otro problema que tengo es que necesito he abierto la puerta genial ¿qué es esto? ramo de flores un pequeño ramo con un cupón para una revisión médica gratuita oculto entre las flores hmm camellia aún así necesito ajá señorita vale uuuh se puede desbloquear esto melia sé que trabajas por Dorothy Crane por favor me diga sobre su dispensaria hum una estúpida y mutua comrade la 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 revisión médica pues interesante muy bien goodbye así que la chica está muda y los pero de todos modos ofrece a lo mismo ella va poniendo ahí entonces en todos los en todos los materos justamente los cupones para medicamentos gratis ajá encontramos la carta carta de Darius Petrescu mis queridos hijos siento mucho no haberos escrito en los últimos meses la situación en Londres es complicada soy consciente de que puedo parecer egoísta y absurdo cuando vosotros hijos míos aún vivís en un país consumado por la guerra aquí en Inglaterra también estamos luchando una guerra contra la pobreza y contra la injusticia a pesar de mi avanzada edad intento estar al pie del cañón por eso os escribo hoy no volver a Rumania así que probablemente no nos volvamos a ver antes de que muera no estéis tristes hijos míos ya sois mayores y cuando tenéis vuestros propios hijos ya conocéis los sacrificios que a veces debemos hacer para que este mundo sea un lugar mejor y este es el sacrificio que yo debo hacer para volver a sentirme útil os deseo una larga y prospera vida dadle un beso a los pequeños de mi parte y recordad que vuestro padre os quiere siempre seré vuestro padre Darius Petrescu el contenido de Darius a sus hijos podría darme más posibilidad para enter el aprendizaje menos misterio no es difícil que lo me dejó joder Jonathan entonces que vas a hacer básicamente vas a utilizar la información de los hijos para hacer que el tío coopere contigo por Dios este tío vampiro pero bueno es un buen punto para dejar el vídeo de hoy espero que estén disfrutando como siempre de esta serie yo me estoy divirtiendo mucho me encantan los juegos que tienen un montón de historia un montón de trasfondo histórico y de personajes envolventes y este hasta el momento no me decepciona en lo absoluto así que espero que también el tema de los diálogos les esté gustando y como nos vamos metiendo en el mundo de vampire muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima se despide usted giro y mata ne que o no 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 ¡Gracias!